¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un nuevo video racita Pues como pueden ver, ay wey, este lo que vieron al inicio fue el intro de Gamers Unidos Este y lo que ven acá abajo es la marca de agua de Gamers Unidos Ya estamos listos para arrancar básicamente señores, este video es para explicarles Cómo va a estar la situación, ok, cómo está la cosa, cómo van a mandar sus videos, ok, para que empiece el desmadre Este video va a estar subido tanto en mi canal como en el canal de Gamers Unidos, ok Y bueno racita, así va la cosa, el intro este que ustedes vieron al inicio tiene que venir a la de a huevo En todos y cada uno de sus videos que vayan a subir y mandar Este, la marca de agua no importa, la marca de agua pues para decir algo a lo mejor nosotros de Oigan y este pedo, no sé, si quieren ponerla ponganla, digo como quiera Voy a poner los links aquí en la descripción para que lo descarguen Descarguen el intro y descarguen la marca de agua y si la quieren poner en sus videos pues estaría bien Ok, como quiera si no nosotros después la metemos, renderizamos su video otra vez y metemos la marca de agua Bueno y pedo, eh, cuál es la cosa señores, este, ustedes para poder subir un gameplay ahí Califican todos, ya les dije, califican todos, nada más te pido que tengas todos esos 10 videillos O algo así para, pues para que la gente vaya, cuando vaya del canal de Gamers Unidos Allá pues vea, vea más o menos que otras mamadas haces, ¿no? De lo que tú estás hablando pues mínimo que vayan y vean qué pedo Este, y si se preguntan por qué trae una vida pinche gorda es por la única que me dejó la puta mudanza Ja, ja, que de la cola Eh, bueno, esa es una Este, tu Video Muy importante Nada de música Nada de copyright, como quieran nosotros vamos a ver los videos antes Pero nada de copyright, ¿ok? Nada de robar videos de otros Prohibidísimo robar videos de otras personas ¿Ok? Los videos no pueden estar en YouTube No puedes subir un video ahí y subir el mismo pinche video a tu canal No se puede, ese video automáticamente nos pertenece apenas Tú no los mandas y dices, súbanlo Nos pertenece, ¿ok? No te desesperes Van a mandar muchísimos videos Bueno, eso espero Capaz que no mandan ni madre Pero si mandan muchos videos no se desesperen Poco a poco vamos a ir subiendo los videos ¿Ok? Probablemente el primer video esté el lunes Empezando la semana, tal vez el domingo, no sé Pero pues para que se pongan reatas ¿Qué más? Ok, ¿dónde vas a mandar el video? ¿Qué vas a hacer con ese video? El video no lo sube a YouTube como no listado Y lo bajamos no ni madre El video, señores Debe tener una duración menor a 15 minutos Porque todavía no podemos subir videos de 15 minutos Lo mejor es que duren entre 5 y 8 minutos Realmente para presentarse uno y hablar tantito Y cosas de esas debe ser 5 o 8 minutos No más Un gameplay cualquiera Este... O no sé Un montaje de lo que hacen Como le hizo Pegas una vez Ustedes saben, ¿no? Bueno, es su promoción Yo que puta madre les voy a decir Pero porfa que los videos no sean muy largos Los van a subir a Mediafire O a Dropbox Dropbox es una de las herramientas más útiles Para hacer esas mamadas La pueden utilizar Traten de que los pinches videos No rendericen a Full HD A toda la calidad que le puedan meter No mames O sea Que sea manejable No sé Un video de unos 200, 300 megas Es muy manejable Perfectamente manejable Después de Mediafire Lo bajamos Listo Se sube rápido Tiene ningún pedo No necesitan más calidad YouTube no te puede entregar tanta calidad Aunque tú renderices Y te salga un pinche archivo de 20 GB Da lo mismo Este... Y bueno Lo van a subir A una de Filehost Y nos van a mandar un correo Un correo electrónico Un puto mail Lo van a mandar a UnidosGamers ArrobaGmail.com Ese es el correo Nada de mensajes personales en YouTube Porque yo no tenemos tiempo De andar checando Los mensajes personales De esa cuenta O sea Tenemos la de nuestros canales Y todavía checar otra No está cabrón Entonces los mensajes personales No se van a checar los de ahí La verdad ni se preocupen Por mandar mensajes personales Muy rara verlos Vamos a checar Pero el correo Si Manden su video Ok Manden su video En el correo Nada de preguntas De es que Juego No se que mamá Si tienes un video Súbelo Sea como sea Si juegas PC Si juegas en Mac Si juegas en donde sea Si juegas con tus pelotas Lo que sea Manda el pinche video No mandes preguntas Porque hay gente Que manda un mail Diciendo ¿Te puedo mandar un video? Y dices O aquí está mi video Para el canal Gamers Unidos No se Y en la descripción Van a poner una breve descripción De que es su video Y el link señores Para bajarlo Ok El video Lógicamente es comentado Por ustedes No por nosotros Ni nos vamos a tener en conjunto Ustedes lo van a comentar Ustedes saben que poner Esfuércense bastante Señores Aprovechen la pinche oportunidad El canal ya casi tiene 2000 suscriptores Y no tiene Ni un pinche Ni un pinche video Así mi chica no fantasma Eh Si guerra Si ya Pónganse Busca Perusos ¿Cuándo pueden empezar a mandar? Desde ya Ya para los desesperados Nomás acuérdense De agregarles el intro El intro es súper importante Y pues si quieren De una vez la marca de agua Ok Si ustedes no ponen marca de agua Pues bueno Agréguenla de nosotros Ok Ah ok La renderización Importante Acuérdense 720 720 720 No menos 720 Para que salga en el mismo formato Formato grande Y sea nítido Ok Bueno recita Cualquier cosa Si quedan más dudas O algo así Saco otro video Con esta madre Pero probablemente El Luxa también saque otro video Hablando de esto Y el Tum Tum Saque otro video Para que quede todo Claro y aterrizadito Ok Así que recita Nos vemos prontamente Gamers unidos Jamás serán vencidos Ay no mames